Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo te amaneció? Bien, hola Genaro, Genaro, tu amigo me ofreció algo aquí en la Tico. ¿Cuál es el amigo de él? ¿Cómo que cuál? El que está en poder ahora, Alice y Pérez. Ajá, ¿qué le ofreció? Sí, me ofreció de que me iba a arrapar la calle, me iba a abrir la sangre y me iba a meter el tubo. No. Es imposible que le metan los tubos. Ay, yo no sé si le abren la calle y no. Pero sí, pero... Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Ay, yo, mi... Es... Vamos a la pausa, nosotros ya estamos en minutos.